Ya a poquitas horas de dar comienzo al ya tradicional festival del Aeroclub Belville está previsto como en años anteriores para desarrollarse el día sábado y domingo el sábado a partir de las 11 de la mañana sobre el mediodía hasta caer la tarde y el día domingo desde las 10 de la mañana hasta última hora también Bien, atracciones, ¿qué vamos a poder ver este fin de semana? Bueno, todos los años hacemos incansables gestiones a fin de tratar de conseguir material de las fuerzas este año nos han confirmado de ser posible y la meteorología darnos tregua de poder contar con la presencia de una aeronave del Plan Provincial del Fuego es un aeronave, un air tractor, Fireboss, una aeronave que la provincia adquirió recientemente cero kilómetro y bueno, realmente imponente una aeronave que puede operar tanto desde el lago como desde pistas, así que un material novedoso estamos también haciendo gestiones para poder contar con una aeronave que se usaba de entrenador en la Segunda Guerra Mundial es un Texan T6, bueno, una aeronave que si bien está en el país hace bastante tiempo no se ha visto en muchos festivales, este sería el segundo y es una aeronave que es única en el país Muy bien, bueno y la posibilidad que se da cada año de que se puedan hacer los vuelos algunos vuelos de bautismo, aquel que se quiera sacar el miedo a volar por primera vez lo podrá hacer Exacto, sí, se van a realizar vuelos de bautismo, tanto en avión como en helicóptero también invitamos a aquellos que quieren saber un poquito más en profundidad a qué se refiere el curso de piloto van a tener la posibilidad de realizar algún vuelo personalizado y sacarse un poquito las dudas que tengan con respecto al curso que se da íntegramente en el Aeroclub de Albi ¿Se va a cobrar alguna entrada? La entrada que se cobra es súper accesible, 50 pesos es el precio que se viene manteniendo ya hace un par de años con la misma entrada se accede el día sábado y el día domingo y tiene la posibilidad del asistente de ganarse una moto que estamos regalando como ya es habitual al finalizar el festival el día domingo ¿Alguna recomendación en especial, sobre todo vinculada con esta situación climática que vivimos de extrema sequía? Sí, el riesgo de incendio es alto nos han aconsejado no realizar asado, no hacer fuego en el predio la gente va a poder disfrutar de los bancos y de las mesas del parque pero no va a poder realizar fuego los precios de la cantina son también súper accesibles y va a estar disponible durante todo el sábado y todo el domingo Mientras tanto el funcionario Ariel Saluso señaló que el municipio hará circular sus ómnibus el fin de semana para facilitar la concurrencia al festival aéreo Se ha hecho un convenio, conjuntamente trabajamos con el aeroclub se va a disponer de las unidades del colectivo local en forma gratuita desde la plaza de los niños, desde la estación del ferrocarril y desde la plaza Edo eso va a ser a partir, los colectivos van a estar funcionando a partir de las 13 horas hasta que termine el evento para llevar y traer gente ¿La municipalidad va a estar presente también con un stand en el festival? Sí, este año también se va a participar con un stand con las distintas áreas de los distintos trabajos que viene realizando la municipalidad va a estar presente en el aeroclub y después otra cosita, si me permitís obviamente va a estar el operativo de seguridad montado sobre la ruta 3 con el personal de tránsito y también para dirigir todo lo que es cuestión de estacionamiento en el predio le vamos a pedir en forma encarecida a la gente los que se manejen en moto, principalmente porque se estima que va a haber mucho movimiento de vehículos los que vayan en moto, por favor, con casco para que sea una velada que salga todo tranquilo, normal y no tengamos que lamentar absolutamente ningún accidente Gracias